Bueno, pues otra vez buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Tengo el privilegio de tener ahora conmigo a Paula López Espinosa, una escritora y coach de vida colombiana, a quien tuve el placer de conocer en un taller de escritores en Madrid hace un par de meses, y cuyo libro vamos a tener el lujo de que nos sea hoy presentado por la autora. El libro es Tu alma, una joya para pulir. Paula, por favor, explícanos sobre tu libro, de qué va, para quién lo escribiste, por qué lo escribiste, cómo fue tu proceso de escritura. Gracias, gracias Ana María por la invitación, estoy feliz de estar acá contigo y con tus oyentes. Bueno, yo creo que inicialmente muchos de los escritores nos pasa, me imagino yo, a mí me pasó personalmente y he escuchado acá, muchos les ha pasado, que el ejercicio de la escritura, si no somos escritores realmente dedicados 100% a eso y que estudiamos para eso, lo hacemos como un proceso de curación, como un proceso de sanación interior. Yo, durante toda mi vida, he tenido, pues tuve una infancia muy solitaria, una infancia en la que mis padres nunca estuvieron, mis padres siempre estuvieron trabajando en sus cosas, mi madre era política, bueno, todavía vive, pero en esa época en la que yo estaba en mi infancia, era política, estaba toda su vida dedicada al tema de la política y estaba trabajando todo el tiempo haciendo política en mi país y mi padre era un empresario, entonces yo prácticamente durante mi vida, pues tuve una vida muy solitaria y mi compañía era un diario y yo en ese diario me desahogaba, escribía todo lo que sentía y mi diario era como mi mejor amigo, entonces yo le escribía mi querido diario, hoy te cuento qué, y él empezaba a escribir toda mi historia. A lo largo de la vida tuve vivencias difíciles, vivencias y choques emocionales que marcaron mi vida y a lo largo de esos choques emocionales siempre los iba poniendo y los iba plasmando en mi diario. Hasta que un día, poco a poco empecé a sentir ese llamado a ser camillera de almas, es lo que yo siempre lo habrás leído en el libro, que sentí un llamado profundo a ser camillera de almas y ayudar y acompañar a otras almas que como yo habían trasladado el camino del dolor, de la tristeza, de la enfermedad, de la soledad, y en ese momento en el que ya, digamos, tenía una cierta edad, esto fue hace aproximadamente unos cinco años, empecé como a condensar todas esas experiencias, empecé como a recordar todas esas experiencias y empecé a escribirlas. Hasta que me encontré con una amiga que tiene una tertulia literaria muy bonita que se la recomiendo, se llama La tertulia literaria de Gloria Luz Gutiérrez, es una tertulia muy conocida en Colombia, en donde esta mujer invita todo el tiempo, todas las semanas, escritores a presentar sus libros. Y ella me empezó a invitar a sus tertulias literarias y en una de esas tertulias yo le dije, mira, yo tengo un manuscrito que he ido escribiendo y he ido desahogando mi historia en este libro y me encantaría que me lo leyeras. Entonces ella me invita a esta tertulia literaria con un profesor de literatura y de poesía que me dice que sabe muchísimo del tema y me dice, él te va a leer. Y si él te lee y te aprueba, es porque tienes un material que es muy valioso. Entonces tráelo. Entonces yo muerta del miedo traje mi manuscrito y el profesor de literatura me enseñó una cosa que yo no sabía y me dice, para saber si tu libro moviliza al lector, debe alguien más leerlo en voz alta y tú lo debes escuchar. Y yo, wow, no sabía. Entonces uno sienta a la directora de la tertulia y a mí y él empieza a leer mi relato, mi narrativa en voz alta y al cabo de diez minutos pues ella y yo estábamos llorando. Entonces me dice, tienes una narrativa poderosa. Yo te recomiendo que busques una editorial para ver si te publican. Y ahí sin saber mucho, sin estar en el medio literario, sin haber tomado clases, porque esto fue totalmente empírico, conozco en una de estas tertulias a la directora de Penguin Random House, que es una de las, ya sabes, una de las editoriales más grandes y más importantes del mundo. Le cuento la historia en tres minutos y me dice, te espero mañana en mi oficina. Y llego a la editorial muerta del miedo, Ana, o sea, muerta del miedo, porque yo no uso, pues en ese momento no me consideraba escritora, me consideraba simplemente pues una persona que se desahogaba a través de las letras. Y bueno, tenía a su consejo editorial ahí sentado, tres personas a las cuales le entregó la copia de mi manuscrito con tres copias. Lo leyeron en silencio. Yo me asusté porque leyeron solo tres páginas. Yo llevaba un manuscrito de 50 páginas y leyeron tres páginas. Y yo dije, me van a decir, esto no sirve para nada, porque pues hasta lo consideraba como, sabes, como, no sé, tres páginas, no más leyeron, pues es porque esto no sirve. Y al cabo de leer las tres páginas, me dicen, me dicen, te queremos contratar. ¡Oh, qué emoción! Yo empecé a temblar, yo no lo podía creer, empecé a llorar. Bueno, este es un momento y de ahí llegué y aterricé de una en plancha con el síndrome de la página vacía, el síndrome de la página en blanco, porque yo firmé el contrato sin haber terminado el manuscrito. Yo había escrito solo 50 páginas, que es al revés de lo que le pasa a los escritores. Los escritores entregan el manuscrito completo. Listo, claro. No tenía manuscrito, había escrito, yo creo que ni 50 páginas y ellas habían leído apenas tres. Entonces empiezo a tratar de escribir y me demoró tres meses con la página en blanco. No sabía qué escribir, de los nervios, de la angustia. Y ahí ya, bueno, llamo a la señora que me estaba apoyando en el proceso, a mi editora, y me dice, esto es normal, esto le da a muchísimos escritores, trata de ponerte una rutina, trata de escribir todo lo que hace un pedacito, hasta que ya me desbloqueé y presentamos el libro hace aproximadamente cuatro años. Ahora, el libro se llama Una joya para pulir y además tiene aquí unos brillantitos muy bonitos que no sé si se ven a contraluz. Y esto no es una casualidad, esto tiene un porqué. ¿Por qué? Explícanos, Paula. Tiene un porqué increíble. Mira, a mí me aconsejan, como conferenciante, me aconsejan que vaya a armar el guión de mis conferencias y de mi libro a donde un profesor de literatura y de artes escénicas. Él escribe guiones para películas y para libros, esa es su profesión. Entonces llegué donde él, él es cubano, pero vive en Bogotá y da clases de esto, de literatura y de cómo escribir un guión. Entonces él me dice, cuéntame tu historia. Y yo un poco avergonzada porque yo escribo sobre espiritualidad, digo, ¿pero cómo le voy a contar mi historia como una joyera que se dedicó a comercializar y a estudiar los diamantes para escribir sobre espiritualidad? O sea, no hacía sentido. Yo no le quería contar, yo le decía, no, es que mi historia no tiene importancia, no te quiero contar porque no tiene importancia mi historia de vida y mi profesión. Me dice, no, 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 cuéntamela porque es que de ahí yo voy a escribir el guión. Bueno, yo soy joyera, fui joyera por 20 años de mi vida, estudié en Roma diseño de joyas, luego me fui a Bélgica y me especialicé en diamantes y gemología, tuve mi joyería por muchos años y en un momento dado caí en una crisis existencial del vacío interior de mi alma y dejé todo, abandoné mi carrera como joyera y me dediqué a buscar en mi interior, a excavar dentro de mí para encontrar el diamante más preciado que es el alma para mí. Bueno, este escritor, este filósofo alucinó y me dijo, ahí está el guión de tu película, esto es lo que vamos a desarrollar y empezamos juntos a escribir esta historia y este guión de cómo mi libro, es la narrativa de mi libro, habla de cómo debemos excavar en nuestro interior, encontrar ese diamante que cada uno de nosotros tenemos adentro, pero cuando encontramos el diamante, Ana María, lo encontramos lleno de carbones, sucio, feo, amorfo y eso es lo que le pasa a los joyeros, a los gemólogos, a los talladores de piedras preciosas, cuando bajan y excavan en las minas de África, sacan los diamantes negros como un carbón, nadie se imagina la belleza que va a desplegar después esa piedra negra porque el diamante es carbón puro, una vez lo empiezan a tallar, los talladores de diamantes y le empiezan a quitar las impurezas, empiezan los destellos de luz a brillar, empieza la luz a penetrar adentro del diamante y como ya se le van quitando las imperfecciones y se le van tallando las facetas, las diez facetas del diamante en donde después yo escribo que el diamante tiene, el alma de las personas igual que un diamante tiene diez facetas y esas diez facetas son las diez facetas espirituales del alma. Entonces, empezamos a escribir esta analogía entre cómo nosotros encontramos el diamante lleno de carbones y los carbones son el rencor, la depresión, la ansiedad, la tristeza, la falta de perdón, nuestras heridas activas, las máscaras que nos ponemos para cuidarnos, para cubrir, perdón, nuestra esencia y todo eso es lo que hace que la luz del diamante no entra, la luz no entra al diamante. Está cubierto, está cubierto. Exacto. Entonces, mi maestro, el doctor Claudio García Pintos, experto en logoterapia, cuando me certifico en logoterapia, dice que yo aprendí el arte del joyero a través del cual puliendo el alma de las personas logro acompañarlas a que brillen y destellen su mejor versión y su luz interior. Y eso es súper bonito porque, a ver, la primera parte va, la mayor parte del libro va de tu propia historia, pero luego viene el manual de transformación, ¿no? Y a mí me encanta porque para los que no teníamos ni idea de gemología, ni de cómo es el arte del tallar un diamante, aprendemos en tus paralelos sus comparaciones de cómo se pule una gema el diamante en este caso y cómo no se puede ir puliendo el alma y es una metáfora que a mí me parece brillante, a mí me parece fantástica, además que yo he pasado por un proceso tal como el tuyo, o sea, yo me ven muy ingeniero, muy en la agencia espacial y todo lo demás, y yo me decía, pero yo quedo escribiendo libros de poesías, de relatos románticos y eróticos, de crecimiento personal, de ensayos, yo soy ingeniero, tonterías, porque es que yo voy por ahí por esa manera que tengo tan procesual de ver las cosas, como tú vas puliendo los diamantes, yo lo veo todo en una forma de proceso y es una manera de procesar y mi fin es el mismo que el tuyo, ayudar a las personas a descubrirse, sacando todas esas capas llenas de cosas que nos hemos puesto encima para que brillemos con la luz propia que llevamos dentro, o sea, cuando tú me contaste eso, me decía, es que increíble, es que increíble porque es el mismo de diferentes contextos, vamos por el mismo proceso, ahora una pregunta, ¿a quién especialmente recomendarías tu libro? Mira, yo recomiendo mi libro a las personas que quieren trasegar ese camino de su propia catarsis, de su propio dolor, de su propio fracaso hacia la iluminación, entonces, todas aquellas personas que quieran descubrirse, que quieran llegar a hacer esa catarsis, de decir, bueno, de pronto estoy harto de enfrentar el sufrimiento, de no encontrarle el sentido a mi sufrimiento, de enfrentarme con la adversidad y no entender el para qué, no el por qué, sino el para qué, de quizá salir, quiero salir de mi posición de víctima porque me dejaron, porque me abandonaron, porque me pusieron los cuernos, porque me enfermé, porque me arruiné, porque me echaron del trabajo, todo lo que nos pasa a los seres humanos, todos esos momentos en los que se nos rompieron y nos rompe la vida y no entendemos el por qué, nos quedamos a veces presos y no tenemos iniciativas, dejamos de tomar iniciativas, porque nos quedamos presos de esa zona de victimización, entonces, la invitación es, salgamos de la zona de victimización, salgamos de esa zona de confort, que a veces nos acostumbramos a ella, aunque sea una zona de disconfort, pasemos de esclarecimiento, pasemos a esa zona de iluminación, de esclarecimiento, y amo esa palabra esclarecimiento que la usa Descartes, en el poder de la quilla y la hora, porque cuando esclarecemos algo, es como cuando se acaba la noche, la noche oscura del alma, y podemos ver la luz, entonces, el esclarecimiento para mí es eso, porque nunca está más oscuro que antes de amanecer. Y eso es súper bonito, a mí me encanta Descartes, porque además, en su alemán nativo, la palabra esclarecimiento es aufklärung, es la claridad que nace, es la, bueno, sí, se traduce como esclarecimiento, pero es que en alemán hace mucho más sentido la palabra aufklärung, es una palabra súper bonita, además. Sí, sí, yo la adoro. Que me gusta mucho, y porque es verdad, y por eso me gusta tanto, sobre todo la parte esta del manual de transformación que tienes en la última parte del libro, porque no nos enseñan eso, lamentablemente en nuestro sistema educativo nos enseñan un montón de cosas que no nos sirven de nada, y que ahorita mismo no son ninguna ventaja porque la inteligencia artificial en todo eso de memorizar datos nos lleva años luz, pero no nos enseñan justamente a eso, a transformarnos, a buscar la luz para nosotros. Una vez que identificas si me estoy victimizando, pero luego la persona, de sí misma, ¿de dónde vas a saber cómo salir de tu estado de víctima? Hay ciertos pasos, ciertos procesos detrás, entonces estos libros, el tuyo, los anteriores y todos los por venir, yo creo que van a tener precisamente en estos tiempos mucho, mucho, van a hacer una labor de mucha ayuda para muchas personas, porque uno se identifica, aquí hay algo, pero luego te falta una guía, no todos se atreven a ir a una psicoterapia, no todos los terapeutas, tampoco es que sean buenos, sean profesionales como en todas las áreas, los buenos y los malos, y tienes mala suerte cada vez en uno malo, entonces yo creo que justamente estos libros ayudan a iluminar el camino de los que van buscando ese camino, y a mí me ha encantado, sobre todo, esa comparación casi tan perfecta de pulir un diamante, es que es como que, wow, súper perfecta, pulir un diamante y pulir tu alma, me pareció súper bonito, súper bonito. Muchas gracias, y el libro tiene un regalo muy bonito que son los códigos QR, con tu celular, con tu móvil, escanea los códigos QR y te lleva a las meditaciones, y ese es un regalo maravilloso, están meditaciones que te hablan del temor, que te hablan de cómo reconocer nuestras heridas activas, que te hablan de las máscaras, que te hablan de honrar a padre y madre a pesar del dolor, todas esas meditaciones están ahí, están en mi canal de YouTube, también las puedes buscar en mi canal de YouTube, Paula López Espinosa o Paula López Coach o Paula López Escritora, como la pongas, ahí te sale, y básicamente lo que tú estás diciendo es real, o sea, me encontré durante la pandemia y acompañé a muchísimas personas durante la pandemia en unos retiros espirituales virtuales que yo hice para que gente de todo el mundo pudiera atravesar, ¿no?, esos momentos tan difíciles de la pandemia en donde nos confrontamos con nuestra propia vulnerabilidad, en donde nos confrontamos con de pronto nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con todo lo que de pronto no estaba funcionando en nuestra vida, esa basura que metíamos debajo del tapete y me encontré con un montón de personas que decían, me encontré con una realidad que no había sido capaz de enfrentar. Que no la conocían. Claro, que no la conocías porque todos estamos metidos, ¿sabes?, en lo que tú estás diciendo, la inteligencia artificial, estamos metidos en los teléfonos, en el trabajo, en mis cosas, pero nunca nos habían quitado todo para confinarnos y cuando nos confinan, en vez de ser un regalo, se convierte en una amenaza, imagínate cómo es el ser humano y el estar confinados, el estar solos, el estar confrontando nuestra realidad personal, se convierte en un detonante de ansiedad para las personas porque las personas no sabemos, es otra de las palabras que usa muchísimo E. Cartole, que lo leo muchísimo, es uno de mis maestros también, es el aquietamiento. Nosotros no sabemos aquietarnos, nosotros hoy en día vivimos una vida vertiginosa, llena de estímulos, llena de aparatos electrónicos, estamos hiperconectados y me encanta un término de soledad, Ana María, en donde la soledad no es la ausencia de compañía, tú te puedes sentir solo aún teniendo tu pareja al lado, tú te puedes sentir solo aún como le pasa muchas veces a las influencers y a esta gente en medio de toda la gente, en medio de millones de seguidores, hay influencers que tienen un millón, dos millones de seguidores, pero ¿qué es la soledad? La desconexión emocional con el otro, esa es la verdadera soledad, entonces no sabemos ¿cómo? Porque se nos van agrietando nuestras relaciones, porque se nos van secando nuestras relaciones y porque, hablando de las máscaras, que era lo que estábamos hablando antes de conectarnos tú y yo, nosotros tenemos, existen nueve diferentes tipos de máscaras, digamos, en el eneagrama que me certifico durante la pandemia, existen nueve máscaras. Para esto, Paula, Paula, perdón, para esto vamos a hacer en la otra entrevista vamos a las máscaras, ahora yo quería terminar con lo de tu libro, este, las meditaciones, de los códigos, pero todavía no las he hecho, esas me las planeo para estos días que estoy aquí en Madrid, pero acá está. Y esta palabra que dijiste de Eckhart Tolle, el aquietamiento, que es el Ine Halten en alemán, es también súper bonita, porque Ine es hacia adentro y Halten es parar, es el parar hacia adentro, es súper, súper significativa las palabras que usa el Tolle también. Entonces, yo ahora, cuando publique esto en mi blog, voy a poner un poco tu biografía y todas tus redes para que la gente te pueda seguir en YouTube y en todos los canales que estés, para que puedan seguir las meditaciones, para que puedan encontrar el libro y ojalá, ojalá, ojalá que ayude a alguien a pulir un poquito más su alma. Muchas gracias, me pueden encontrar en www.paulalopez.com esa es mi página que la estoy estrenando, me la acaban de lanzar nuevo y en Instagram me estoy en arroba paulalopez guión al piso coach de vida. Perfecto, y también las voy a escribir, o sea que todo va a estar ahí para que la gente lo pueda escribir y darle clic directamente, no se lo tienen que aprender de memoria. Y antes de que el Zoom nos eche, porque me dice que quedan 10 minutos, nos vamos al otro link para conversar justamente de esa parte de tu libro en el que hablas de las máscaras y las heridas activas que tenemos aún dentro. Entonces voy a parar aquí la grabación y nos vemos en un ratito.